Cansadísima, Felipe. Sí, ahora sabrá del curro. He pedido un bocadillo para llevar. No, no, no puedo esperar a llegar a casa para cenar. Ya, bueno. ¿Y tú? ¿Has acabado ya? Ah, pues muy bien. Aprovecha para ver a la peña, claro. No, no, a mí no me apetece. Yo en cuanto pague el bocata me iré para casa y me meteré en la cama, sí. No, llega cuando quieras, claro. Vale, un beso. Aitana, cariño, tu bocatica, pechuga de pollo, tomate, lechuga y un poquito de mayonesa. Ya verás que bueno. Muy bien, gracias. ¿Qué vas a querer para beber? Agua con gas, por favor. Espera que la tengo dentro. Te pones a correr que parece que estuvieras en los Juegos Olímpicos. Bueno, porque es que yo sigo en el gimnasio, no como a otros que se los apuntan. No, a ver, que a mí me gusta estar en forma. Lo que pasa es que María hace unos dulces de unas manos y yo soy muy goloso. ¿Qué pasa con María? Pues hola, cariño, estábamos hablando de tus deliciosos postres. Bueno, a lo que vamos, ¿no? Aunque no ocurra tanto, por eso voy a dejar de pillar a los malos. Mira, si quieres te reto, haces flexiones en el suelo, que te crujo. Venga, va. Elías, por Dios, no te pongas a hacer el ridículo que no es necesario. ¿Cómo que es ridículo? ¿Pero qué pasa? ¿Lo habéis tomado conmigo o qué? No, oye, yo te encuentro de diez. Y tú haz el favor de no pincharle, que luego la que lidia con él soy yo. Bueno, venga, perdonad. Si queréis para limar un poquito de tensiones os invito a una copita en el Moonlight. ¿Os animáis? Yo es que todavía tengo mucha faena aquí. ¿Y tú, Aitana, ya has acabado de currar? Sí, estoy agotada. Me voy a mi casa a comerme un bocata. Bueno, mira, quien no te presenta, este es mi compañero Elías Guevara. Ya he entendido que patrulláis juntos, ¿no? Sí, ella es Aitana, la hija de Marche. Encantado de conocerte. Igualmente. Trabaja aquí, como enfermera, en el centro de salud. Sí, nos lo comentó tu madre, sí. ¿Qué tal te va? Pues genial, me ha tocado con el doctor Torres, que es un encanto. Y el barrio tiene mucha vida, así que muy bien. Pues mira, el doctor Torres Antonio es el marido de nuestra inspectora jefe. La inspectora Miralles, ¿la conoces? Sí, la he conocido también. Pues Aitana es una súper enfermera. Ella fue la que ayer me cubrió el hombro. ¿Qué tal lo llevas? ¿Te duele aún? No, de verdad que hiciste muy buen trabajo, gracias. Bueno, ¿qué? ¿Le ayudas a recoger a María y vamos a tomar esa copita? ¿Os animáis? Y es que yo prefiero irme a descansar, que mañana quiero estar en plenas facultades. Y tú deberías hacer lo mismo. Ay, de verdad, qué mormo eres. Y tú Aitana, ¿no te animas? Mira, es en un bar que hay por aquí cerquita. Bueno, yo tenía planes de irme a casa también. Venga, anímate, que te voy a enseñar la parte nocturna del barrio. Y te aseguro que tienes un encanto. Además, mira, te comes el bocate aquí y allí nos tomamos una copa. Una y para casa. Y además invito yo. Venga, vamos. ¿María, me cobras? Gracias. No, no, pago yo, pago yo. ¿Sí? Gracias. Bueno, pues mira, por fin hay alguien que tiene sangre en este barrio. Vamos. 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 Para empezar quiero que metes los nombres de estos compinchas. Yo solo conocía a uno. El boli. Es de Vallecas. ¿Cuál es su nombre de verdad? Solo sé que lo llaman el boli. No estás colabrando mucho, ¿eh? ¿Cómo se llama el otro? ¿Cómo se llama el otro? Que te lo juro que yo no lo conocía, que era amigo del boli y lo trajo él. No. ¿Te molesto? Puedo hablar un momento contigo si no te importa. ¿Fuera está cerrado? He puesto el cartel y he cerrado con llave. Tú dirás. He estado pensando en lo que me dijiste y... Es verdad que soy un hipócrita. He cometido muchos crímenes que van a de los que me he librado. Y debería tener el valor para confesarle a la justicia pero... Aunque me refugio en la fe soy muy débil. También necesito que me creas. Estoy muy arrepentido de lo que he hecho y te aseguro que el de arriba es el que me va a juzgar. Si no vas a confiar en mí lo mejor es que me despidas. Aunque voy a pedirte un último favor que... Contrates a Bartolome por mí. A Bartolome. Cuando viniste a verme a la cárcel te hablé de un hombre que... Que necesitaba un trabajo para conseguir el tercer grado. Es una persona excepcional. Y tiene a su familia afuera. Mira también si... Mi presencia aquí te provoca... No sé... Esta sensación yo creo que... Lo mejor es que me vaya y... Y que no me vuelvas a ver nunca más. Gracias. Voli espera. No te vayas. La verdad es que eres un buen trabajador. Pero no soy una buena persona. Pero me salvaste la vida. ¿Quieres que siga trabajando aquí? Sí. Gracias. Anda. Que vas a perder el pulso. ¿Y qué tal en el tejo? ¿Hay mucho jaleo? No, es un centro muy tranquilo. No como otras unidades por las que he pasado. Cuidados intensivos, por ejemplo, súper duro. Al principio había días que me encerraba en el baño para llorar. Ay, pobre. Es que hay que tener mucha fortaleza para estar ahí. La línea que separa la vida de la muerte es muy fina, pero te acabas curtiendo. Ya. Nuestro trabajo también es duro, pero por otras razones. También hacéis una labor importante. Mi madre me ha contado cosas que me han puesto la piel de gallina. Y eso que ya está en un puesto de poco riesgo. Todos los puestos tienen su riesgo y todos son importantes. La verdad es que somos un equipo. Al final lo que cuenta es la calidad humana. Oye, brindemos por ese íntimo. Y muchas gracias, Aitana, por este ratito, porque si no, ya me veía volviendo a mi casa sola y aburrida para tomarme o comerme algo delante de la tele. ¿No tienes amigos fuera del cuerpo? Sí, sí, un montón, pero... No sé, está como que empiezan a emparejarse, tener hijos, casarse. Y sinceramente, improvisar un plan como el que acabamos de hacer es casi imposible. Yo me caso dentro de un mes. Ahí va. ¿Y qué haces aquí? En vez de estar, no sé, repasando la lista de invitados o proponiendo el menú. Pues la verdad es que todo el tema de los preparativos me agobia un montón. Por eso cuando dejiste de tomar algo. Oye, que tuve que insistirte un poquito. Reconócelo. Pues ahora me tomaría otra. No lo digas dos veces porque a mí ya se me ha acabado. Juan, ¿nos traes dos de lo mismo? ¡Marchando! Ay, así que... te casas en un mes, ¿eh? Supongo que tengo que darte la enhorabuena, ¿no? Sí, claro. Uy, lo dices en un tono... Aquí tenéis chicas. Gracias. Y esto para pigar. Ah, qué rico. Gracias. Bueno, salud. Salud. ¿El hombro no te he vuelto a molestar? No, la verdad es que me lo he cuidado así como me dijiste y yo creo que va cicatrizando bien y pronto. Tienes buen cuerpo. Bueno, me refiero a que se nota que eres deportista y eso. Ay, ya, ya. Oye, y Tanda, perdóname si soy un poco indiscreta, pero... Me da a mí la sensación que el tema de la boda es un marrón para ti y no justamente por el tema de los preparativos. Todo se me equivoco. Oye, que si tienes la necesidad de contarme algo, siéntete en confianza, que esto queda entre tú y yo. Pues vas a pensar que estoy loca, Nacha. Pero la idea de casarme me da un palo enorme. Y mira que durante el año de convivencia con Felipe no hemos discutido ni una sola vez. Pero, no sé, casarse es adquirir un compromiso con la otra persona, ¿no? Claro. Sí, sí, lo es. ¿Tú has estado casada? No, pero alguna vez tuve ganas. Incluso de tener hijos. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y qué pasó? ¿Tu pareja no estaba por la labor? No, no lo estaba. Teresa, que es así como se llamaba mi pareja, pues se agobió un montón, así como tú, por el tema de la boda y no solo por eso, también por su vocación. ¿Y cuál es su vocación? ¿Monja? No, Boba. No. Teresa es psicóloga. Tenía su consulta aquí en el barrio, aquí cerquita. Pero, no sé, de repente le entró como la necesidad de contribuir en algo más a la sociedad y quería irse a una zona de conflicto para ejercer una labor más solidaria. ¿Y lo hizo? Sí. Está en Grecia ahora mismo en un campo de refugio. ¡Guau! ¿Y... ¿Tú cómo te lo tomaste? ¿La verdad? Fatal al principio. Sí. Pero bueno, entendí que no podía retenerle a la fuerza y que tampoco podía irme con ella. Aunque al principio me lo planteé. Pero nada, Teresa tenía que seguir su camino y yo como la amaba tanto, pues, la ayudé a volar. Y... ¿Ya lo ha superado? Yo creo que sí. Pero desde entonces no he vuelto a estar con nadie, no he tenido ninguna pareja. Bueno, no habrá aparecido la persona adecuada. No lo sé. También te digo que me he refugiado al 100% en mi trabajo porque me llena y me encanta. Pero oye, si surge algo y llegara la persona indicada, yo estaría feliz. Me encantaría. Ojalá fuera pronto. Es con lo guapa que eres seguro. Gracias. Tú también eres muy linda. Perdona. Perdona, no sé qué me ha pasado. Mejor me voy. Perdona. Mejor me voy a irme. Perdona. Perdona. Perdona.